bienvenidos al escenario más extremo e internacional como siempre bailar tu música aquí con nosotros bienvenida puso a la gente a bailar en casita y por supuesto aquí en el estudio también como diría michael sabroso no tú sabes cómo es esto es para que la gente goce así es cómo va el plan la estructura musical bueno gracias a dios estamos bien trabajando como siempre lo hemos hecho por la línea amarilla como dice un amigo mío quiero saludar en new york a una niña que está de cumpleaños steacy a jenny york también saludo para un gran una gran gloria del veré que típico don feyo francisco de guaranico de guaranico es una gloria un acordeonista de la vieja guardia también quiero saludar a mi amigo freddy martínez para toda esa gente a lleno yo adela fernández y toda la gente que siempre nos sigue mi amigo iván goma allá en laguna salada a mí me parece jose que tú estás de acuerdo en el hecho de que tener éxito en términos musicales es una parte talento pero otra parte importante que se llama chulería verdad yo creo que si yo creo que si su incómodería más bien es swing tiene hace como cinco o seis días que tiene la palabra chulería en la misma puntica la lengua jose la gente las mata de farfán la familia rodríguez está en sintonía y de verdad disfrutando de la música que sin duda ha recorrido todo el país ha contagiado el dominicano gracias a dios hemos tenido tenemos cinco casandras o todo el mundo lo sabe gracias al trabajo que hemos hecho yo quiero también poner aquí al maestro raúl román la maestría que la nueva adquisición de nosotros un duro venga 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 y demuestre demuestre hemos tomado ya con marco en santiago en santiago si la gente sabe yo creía que era de edad no tocando porque soy muchachito tocando tengo muchísimo si tengo mucho hace mucho como veintipico felices de estar con compartiendo con ustedes en este escenario los números de contacto están apareciendo en pantalla para que puedan contratar esta súper estrella de nuestra música jose con que seguimos ahora bueno venimos con un merengue derecho de lo que le gusta a la gente derecho y el merengue por las rayas bueno señores a ritmo de merengue derecho la buena música de josé el calvo despide esta propuesta